Hola, ¿qué tal? Los saluda. Bueno, esta vez vamos a hablar un poquito serio, ya no como Duxa, sino como un amigo Guillermo, ¿no? El día de hoy, 25 de abril, de repente muchos de ustedes no lo saben, de repente la gente mayor, sí, o de repente los chicos que navegan en Internet, ¿saben qué se celebra el día de hoy? El día de hoy se celebra el Alice Day. ¿Qué es el Alice Day? Bueno, es una fecha en la cual los pedófilos alrededor del mundo, donde yo sé, celebran, celebran. Es como su Navidad para ellos, y este día es como un feriado, como un día festivo para los pedófilos, en la cual ellos se dan el lujo de violar niños o niñas también, ¿no? Menores, adolescentes, bueno, jovencito. Ya inclusive ya se han reportado, sí, señor Gato, se han reportado ya algunos casos, un poquito más de lo común en la policía acá en Estados Unidos, en algunos intentos de violación y demás. No lo iba a tomar en cuenta, la verdad, pero estuve buscando noticias en Internet y demás, y parece que sí, parece que se han reportado intentos de abuso a menores y por ahí uno que otro abuso. Recuerden este día, por favor, el 25 de abril, es como la Navidad para ellos, para los pedófilos. Es su día festivo, es donde ellos quieren atacar más. Ellos se sienten que es la obligación de tener sexo con un menor de edad. El sexo puede ser, obviamente, se puede hacer, no sé, puede ser de repente consentido, porque hay menores de edad que se enamoran de grandes y, bueno, se dejan, se dejan también, este, bueno, se dejan ser penetrados o penetradas, ¿no? O también está el obligatorio, ¿no? Donde te violan prácticamente. Pero esto de la lista y ahí tengan mucho cuidado. Inclusive ya la gente de Anonymous, le voy a dejar un video ahí abajito, colgó el día 22 de abril un aviso, ¿no? Sobre este día. Y, obviamente, el día de hoy, gracias, señor Gato, el día de hoy, eh, el día de hoy, este, hackearon la página Nambla, que esa página es una página especial para pedófilos, orgullosamente pedófilos. Y la Nambla es nambla.org. No voy a poner el link, bueno, podría poner un poco el link para que vean, no hay nada de, no hay foto de, este, sucia ni nada de eso, pero cuentan historias, ¿no? De cómo gente, gente mayor tuvo sexo con niños y un montón de tonterías, ¿no? Pero tengan mucho cuidado el día de hoy y recuerden muy bien esta fecha, 25 de abril. Es el famoso Alice Day. ¿Por qué el Alice Day? Es, es porque se basan en, hasta donde yo sé, en lo que es Alice en el País de las Maravillas. Pero, ¿por qué tiene que ver Alice en el País de las Maravillas con esto de los pedófilos? Eh, no estoy muy seguro, pero creo que el escritor de esa novela, bueno, tuvo una relación con una niña y le dedicó el cuento. Bueno, no me sé muy bien la historia, pero me la contaron hace mucho tiempo y la voy a, eh, buscar a fondo. Voy a buscar a fondo, voy a, o voy a hablar con mi amigo para que me la cuente y se las cuente en un streaming, ¿no? Porque mi amigo me la contó ahí en Perú, que el Alice Day, que todo eso, bien chévere, bien chévere. Pero no lo leen en internet, por lo mejor me la cuenta él, porque me la contó más chévere y se las cuento a ustedes, por eso no me acuerdo. Pero tiene que ver algo con Alice en el País de las Maravillas y los pedófilos y demás, ¿ok? Aunque creo que no se comprobó nada de este escritor, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero tengan mucho cuidado porque es el Alice Day, 25 de abril. Recuerden que es como su feriado para los pedófilos en la cual salen a violar más gente, ¿no? Les digo una cosa, acá en Estados Unidos ya se han reportado más de los convocionantes, se reportaba 10, hoy se han reportado 50 casos, ¿me entienden? Así que cuiden a sus menores, por favor, sus hermanos, hijos, hijas y bueno, penosamente es el Alice Day, 25 de abril. ¿Por qué mostré mi cara? Porque bueno, porque es algo serio y tienen que tener mucho cuidado. Por favor, nada de recibir bebidas o comidas o que te invito para acá, para allá, no, nada. Un abrazo gente y nos vemos hasta la próxima. Y recuerden, 25 de abril, el famoso y asqueroso Alice Day. Violación de niños por todas partes. Chao, y por favor, cuida a tus hermanos, menores o a tus hijos si me estás viendo, ¿eh? Chao.